Hombre, hombre, mira quién está aquí, mira quién está aquí, si es el gran Pepe. Pepe, ¿te importa que te haga una pregunta? Claro Reyes, no me importa. ¿Te importaría decirme por qué llegaste tarde ayer? Bueno, no sé si te importa, pero me quedé dormido. Pero Pepe, ¿te importaría decirme cómo, cómo puedes quedarte dormido a las siete de la tarde? A las siete de la tarde, hombre, a las siete de la tarde no estoy dormido, estoy descansando la vista, descansando la vista. Se me cansa, se me cansa la vista y descanso la vista. ¿Te importa si te digo que siempre tienes una excusa curiosa, cuando menos? No me importa. A mí, Reyes, lo que me importa es que al final siempre encontramos algo de que reírnos. Pues a mí, querido Pepe, no me hace ni puta gracia. Hola estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, español, 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 español. Hoy hablamos de frases que están relacionadas con importar, con el verbo importar o con la importancia. La primera que os quiero enseñar es escuchar con indiferencia. Si yo escucho algo con indiferencia, es que me da igual lo que me están diciendo. Tal vez no creo mucho en la persona que me está contando la historia o no creo en la historia en sí misma, de modo que ya de antemano escucho con indiferencia. Hay personas que conocemos y que mienten mucho o exageran mucho, pues a estas personas en ocasiones las escuchamos con indiferencia, nos da igual lo que nos digan. En otras palabras, nos importan tres pepinos lo que nos están diciendo. Ahora quiero hablaros de una expresión, es una expresión que además usaba mucho mi padre, y es una forma de decir que lo que otra persona dice es mentira, ¿vale? O es algo exagerado, es una hipérbole, no nos lo creemos, de modo que pasa a ser algo que consideramos que no es importante. Y la frase es ser pulmonías de verano. Si yo le digo a alguien en español que eso es una pulmonía de verano, es que lo que me está contando la información no tiene ningún sentido, por lo tanto no me importa. Esos son pulmonías de verano. Una pulmonía es una infección pulmonar que tiene lugar en invierno cuando hace mucho frío. Si esa pulmonía tiene lugar en verano es una falsedad, es una falacia, es un fraude. No podemos tener una pulmonía en verano, porque las pulmonías ocurren en invierno cuando hace mucho frío. Esa es la contradicción. La expresión ya nos ofrece una contradicción. Esos son pulmonías de verano. Lo que dices no es cierto, por lo tanto, no me importa. También hay otra palabra que expresa automáticamente que lo que la otra persona nos está contando es un sinsentido. Es un sinsentido. No hay por dónde cogerlo, que decimos en español. Eso no hay por dónde cogerlo. Es un sinsentido. La palabra es paparruchas. Alguien me cuenta una información y yo contesto paparruchas. Sencillamente, llanamente, sin más adornos. Paparruchas. Es una palabra fantástica. Por otro lado, suena muy bien. Paparruchas. Paparruchas. Tonterías. Pulmonías de verano. Eso no tiene sentido. Y por lo tanto, no me importa. Paparruchas. Me he enterado de que Spanish from Spain va a dejar de funcionar de inmediato. Paparruchas. Amigos, Spanish from Spain está para quedarse aquí mucho tiempo enseñándoos español. Y cada vez mejor. Ya lo veréis. Podemos decir todo palabrería. La palabrería, son muchas palabras que suenan, pero transmiten un mensaje vacío, vacuo, sin sustancia. No es importante. Todo palabrería. Fui a una reunión para ver si se fusionaban las dos empresas, se unían. Pero eso no va a ocurrir, porque al final fueron todo palabrerías. Todo palabrerías. Es decir, que no tenía visos la situación o el proyecto de ser realizado seriamente y finalmente. Eran todo palabrerías. Son todo palabrerías cuando no es importante, porque o es mentira, o hay buena voluntad, pero no hay una disposición absoluta para cumplir con un cometido, para llevar a cabo un proyecto. Todo palabrerías. Frase fantástica que podemos utilizar en lugar de no me importa, y es, no es de mi incumbencia. No es de mi incumbencia. Es decir, que no me importa. Además, es que tiene ese sentido de, a mí no me afecta. Si tú me cuentas el problema de otra persona y quieres que yo interceda, me meta, yo digo, es que no es de mi incumbencia. Es que a mí no me incumbe. Es que yo no tomo partido, no soy una de las partes interesadas. Que no me importa. Que no es de mi incumbencia. Suena un poco difícil y a lo mejor decís, uy, qué frase más rara. Pero es una frase que todos los españoles conocemos y que puedes escuchar sin ningún problema y todos entienden. A mi hermano Pepe todo le da igual. A mi hermano Pepe nada le importa. Nada le importa. No se toma en serio nada. No se toma en serio su vida, sus relaciones sentimentales, sus relaciones familiares, su trabajo. A mi hermano Pepe le da igual 8 que 80. 80. Cuando a una persona no le afecta nada. Cuando a una persona no le importa lo que otros digan o piensen. Cuando una persona ni siquiera tiene la capacidad de ser crítica con lo que ella misma hace, a esa persona le dan igual 8 que 80. Bueno, la expresión ya nos está diciendo que le da igual dos cifras que no son iguales. No es lo mismo tener 8.000 euros que 80.000 euros. No es lo mismo tener 8 amigos que 80.000 amigos. No es lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, a una persona que le da igual 8 que 80, le da igual todo. No le importa nada. Expresión que tiene un punto de ironía. Un punto de ironía. Hablamos con una persona y le decimos que no estamos de acuerdo con algo. Bueno, y ya. Continúa, nosotros seguimos oponiéndonos a lo que nos dice y finalmente optamos por decir, sí hombre sí, sí hombre sí. ¿Vale? Sí hombre sí, sería una afirmación, pero es habitual este tipo de afirmación con ese punto, ese toque irónico, sí hombre sí. Lo que tú digas. También podríamos decir, sí hombre sí, venga. Lo que tú digas, sí hombre sí. Pa' ti el duro. También, son todas estas expresiones que podemos utilizar con sí hombre sí. Es una expresión irónica, habitual, cuando alguien nos da la tabarra, nos molesta mucho, nos quiere convencer de algo, y sí hombre sí. Nos llaman por teléfono. Te llamo de una compañía de internet. Esta es más barata, que es mejor. Y venga, comernos la chapa, comernos la cabeza, soltándonos el rollo. Que sí, que métete aquí, que es mejor, vas a pagar menos. Sí hombre sí, venga, nos vemos, adiós, adiós. O lo que tú digas, lo que tú digas. Otra expresión que solemos usar con retranca, con ironía. Lo que tú digas, venga, va, lo que tú digas. Puede ser seria y estoy de acuerdo con alguien, o puede ser que me importa ya, al final, me importan tres pimientos colorados, y le digo, sí hombre sí, venga, lo que tú digas, lo que tú digas. Venga, vámonos de fiesta esta noche. Sí, sí, sí. No, no, yo no voy. Sí hombre sí, yo te espero allí, vamos a pasarlo muy bien, viene Pili, viene Lucas, viene Mariluz. No, no, no puedo, no puedo. Que sí, que sí, tú ven, que te esperamos allí, que te esperamos. Y al final pues le digo, pues sí, pues mira, venga, lo que tú digas, espérame allí, que luego, luego te veo. No tengo ninguna intención de ir a la fiesta, pero bueno, no sé si mi amigo ha captado la ironía o no, de cualquier modo, no me importa su fiesta, no me importa lo que me dice, y ya para zanjar el asunto y no continuar hablando sobre algo que no nos interesa, no nos importa, pues le decimos lo que tú digas. Lo que tú digas. Los seres humanos tenemos dos orejas, ¿de acuerdo? Oreja 1, llamémosla oreja 2, oreja A, oreja B, como queráis. Las orejas tienen oídos, el oído está en el interior de la oreja. Oído A, oído B, oído 1, oído 2, oído X, oído Y, bueno, las cosas que nos entran por un oído y nos salen por otro, no nos importan. Lo que entra por un oído y sale por otro, es lo que decimos cuando algo no nos importa. A mí lo que diga el jefe me entra por un oído y me sale por otro. Quiere decir que la información entra, pero el cerebro no quiere procesar, no está interesado, no le da importancia, le da igual, y entonces la información entra y sale, no repercute en nosotros. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Me entra por un oído, oído A, sale por otro oído, oído B. No digáis lo de A y B, eso era, bueno, una broma, o no sé, para explicarlo, para explicarlo, nada más. Me entra por un oído y me sale por otro. No es la primera vez que esta expresión sale aquí, pero quiero repetirla, porque viene a cuento, ahora, viene kenipintada, es perfecta para la ocasión. Y es la expresión me la rempampinfla, expresión coloquial, fantástica. Esta palabra es un 10, no se puede hacer una palabra mejor que repampinfla, porque ya suena la palabra, bien, suena. Además suena, hay palabras que suenan a lo que expresas, ¿no? Y entonces, si yo digo, me la rempampinfla, es que no me importa. Y es que, además, suena a que no me importa, ¿sí? Me la rempampinfla, en otras palabras, no me importa. Pues una expresión excelente, que borda la excelencia, magnífica, maravillosa, que tenéis que empezar a usar ya, con vuestro amigo, aunque sea inglés, o alemán, o danés. Cuando os diga algo que no os interesa, en lugar de decírselo en vuestra lengua nativa, se lo decís en español. Me la rempampinfla, dejaréis a vuestro amigo o a vuestra amiga, vamos, flipando, flipando colores, flipando pepinos, flipando en colores. Una expresión que hemos visto anteriormente era lo que tú digas, es cuando no queremos continuar con una disputa, ¿vale?, dando opiniones diferentes, no nos van a convencir y decimos, pues, lo que tú digas. Pero tenemos otra que es muy similar, y es di lo que quieras, con subjuntivo, las dos emplean subjuntivo. Di lo que quieras, es decir, es que me da igual lo que digas, di lo que quieras, es que no me convences. Vamos a comprarnos un teléfono móvil, y nos quieren vender un móvil que a nosotros no nos gusta, no se adapta a nuestras necesidades, es demasiado caro, es que no lo queremos, pues, no, no, cómpralo, cómpralo, es el mejor, yo te hago un… lo puedes pagar fácilmente, lo pagas a plazos, di lo que quieras, es que no me lo voy a comprar, di lo que quieras, no me importa lo que digas, porque yo no lo necesito, ya he tomado una decisión, y esa decisión pasa por no comprar ese móvil. Así que di lo que quieras. Bien, estudiantes, hoy ha estado Pepe aquí con nosotros, lo echabais de menos a Pepe, ¿verdad? Yo también, yo también. Así que le he dicho, Pepe, tienes que salir más en los vídeos. Y me he propuesto, pues, que salga más Pepe con nosotros y nos ayude a hacer los vídeos, ¿vale? Bueno, si os ha gustado, le das al like, compartís, os suscribís, nos vemos la semana que viene, hasta entonces, sed buenos, que tengáis una semana estupenda, y recordad que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, chao, adiós.